López Obrador, desgobierna López Obrador, en lo que se ha definido como el círculo rojo, digamos, aquel sector de la población que está integrado por académicos o por gente más informada, pues es completamente negativo a López Obrador. Y eso contrasta con lo que pasa con el resto de la población. Y ahí, pues hay un fenómeno verdaderamente extraordinario, es decir, la capacidad de López Obrador para justamente transmitir a esa gente, que además él ha hablado de que él ha hecho una pedagogía que viene instrumentando de larga data desde que se lanzó a la Presidenta de la República por la primera vez o desde que tomó la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para interiorizar, es una palabra que él ha utilizado, en la gente ciertos conceptos. Por ejemplo, la identidad PRIAN, que hacía que la gente viera que efectivamente son lo mismo en la diferencia. El mejor ejemplo de esta capacidad, pues está en lo que pasó con el desabasto de la gasolina. Ahora reconoció que había un desabasto real, porque no había gasolina, no explica por qué no había gasolina, pero el hecho relevante es que del 53% de popularidad que tenía antes del desabasto, esa popularidad vengó al 86% según ciertas encuestas, porque logró que sectores de clase media o media alta efectivamente creyeran en el mensaje que de lo que se trataba era de combatir la corrupción. Pues es un acto prácticamente mágico y a eso nos estamos enfrentando. Entonces, sí, puede ser un frente a las mañaneras donde a lo mejor se puede instrumentar una especie de táctica guerrillera donde se confronta al presidente. El problema es que estas mañaneras van directamente a la gente, y ese poder que tiene López Obrador, pues hasta ahorita es prácticamente deslumbrante y apabullante. Entonces, estamos en una pelea que seguramente será de muchos rounds y donde será una correlación de fuerzas mucho más compleja que probablemente tenga que ver con que efectivamente se desaten crisis, como la de los incendios, crisis como el desabasto de las medicinas, la propia escasez de gasolina, o definitivamente una crisis económica, quemerme aún más su capacidad económica para distribuir recursos. Pero esto lo dirá el tiempo, creo que no se puede predecir. Entonces, a lo mejor una de las mejores apuestas es rezar a la Virgen de Guadalupe y que las cosas vayan mal. Gracias.